La mujer se inmoló mientras que otro de los terroristas fue abatido durante la redada. Además, cinco agentes de policía sufrieron heridas leves. Las autoridades declararon que todavía se encontraban a segunda después de la redada de siete horas. La misión se centró en dos apartamentos situados en la calle donde se produjeron los hechos. La policía también registró una iglesia cercana a la escena del tiroteo. El objetivo de la operación era capturar a Abdelhamid Aboud, presunto autor intelectual de los ataques, que permanece en paradero desconocido. Mientras tanto, las autoridades francesas han confirmado que se han identificado a las 129 personas que murieron en los ataques del pasado 13 de noviembre.